Antipoiesis del Anticristo Cristo es luz, es camino, lo proporcionalmente inverso significa ser el Anticristo Existo y no existo exactamente al revés de Cristo Nazco del mito, mas soy el que soy, hijo de mujer, este mundo habito Mas no soy de él, sombra luz en un enviado, no hay camino, no hay verdad Hay eso sí, palabra empeñada, con diez mil almas y en sus rectas caminando conmigo Junto aquí en Camin con Almeida Parado hace infinidades de siglos en el paradero intemporal de las palabras que jamás paran Lo mío es la pregunta incrustada en el espíritu, el asombro y el silencio cósmico Esta música de todas las calles que nos rodean Son el llanto de los ángeles espullos y mi lengua es una taberna donde me ve algo al leer, oculto entre las letras Con gusto apócrifo y remoto arraja diablos y mata caballo, luz ancestral tornazolada y rojinegra Lloraré el llanto de los humanos monos en un universo paralelo Soy la no presencia del amor en el amar, no hay odio sin embargo como veréis Sino océanos de indiferencia que flotando acercanse al olvido La desolación aprieta este pecho acantinado Mas en la dicha dolorosa de sufrir me hallo enajenado A mi cariño En verdad que en vez un poco anticristo de vez en vez Sólo oculta su vergüenza y todavía canta el gallo a Pedro en cada esquina Aquí voy a leer unos cuantos fragmentos de un poema que está acá Que se llama Con la edad de Cristo y con la edad del pavo Es un experimento digamos que tiene que ver con lo más pedestre del habla Como ya veréis Bueno, aunque empieza en otro tono Mi problema no está afuera Soy yo mismo mi problema Ignacius, Lupus, Ignacius Soy mi propio problema limito entre Chile, Perú y Bolivia Por lo menos me hago responsable de ello y no me ando con cositas Seamos honestos un momento El mundo está en llamas Yo estoy en llamas Sándese quien pueda A calzón quitado Vinimos aquí a vernos las caras, poesía A repartirnos cartas y a jugar rudo A desvilegar la suerte a chuletazos A fierro pelado, a concho, ¿me entiendes? A la bruta anteque en este país jaguar 2007 Y a este que puta lo picó El país se maneja solo Bajo los dictados del libre mercantilismo Mejor mandar todito a la chu y a la re chu Dijo un Pokémon Y no esperar a la hora de los kiubos con el ombligo parado La pobreza y el cultivo de lo antisocial En Chile no son hoy ninguna broma Un niño bonito de yet sex Y profanador de derechos humanos Dijo Hay que abusar hasta que duela Y el consenso era Hay que avispar la breva pelada O la cocote de yegua nos va a alcanzar Los muy picanteles Milch que picaron la finita Pichicatearse a la americana Los rotos a medio morir saltando Con el poto a dos manos La acuática, la dura, la firme, la funa Y si no me creen, pregunten Van a llegar a Roma Condorearse con doro a poco tendido Con si con saco Con chazo, con chesuma, sangre, pato A todo cachete, con la vena, todo trapo La ley del burro, ma En copia a Hollywood, por ejemplo A concharse los meados Porque quedarse debajo de la mesa Del pellejo No es ser un pintamonos Pirulo, piores, la La siesta, talquina y poesía Cuchufleta Poesía, pueblo de diablo Y al peo, al caño, al hueso Poesía Al revés de los cristianos Como Dios manda Ser cufifo, cura, guilla, culiche Llegar a la viejentud A la vida del oso A la yegua del toni Ser un lagartizabal Mejor ponerle Wendy Ponerle vino Ponerle colón Pero no al peo Poesía Poesía Me gané las penas del infierno contigo Erís por fiada de cara Y aún te amo De amalditarse con usted Le dan ganas a uno No me esté, güey No me mande a la recuanchasu Contigo de chincón ajote Pan y cebolla Pozón Pozoye Edribar y retamboreado Anacotate Echan la corta O echan la foca Date de cuestión Por estas latitudes Atender pues la trastienda Igual por Detroit Es la real Política De los políticos Manito de gato Mano de guagua Mano de monja Ser manos de hacha Estadar Manotazos de ahogado Vamos sacándole el poto A la jeringa Dijo el poto Vamos sacando el jugo Entre prójimos Dijo el capitalismo Arrasante Y el proletariado Sacarse el mugre Sin sacar la vuelta Soñar sacarse el gordo Mientras sacarse la cresta Hipa Hipa Vaya a saltar Y a vos Chuche tu madre Y en te voy a la jaula Calmaos Corneta Man Drácula Donde Artímex Quintro Poceto Pocest Triter Antillas Perecillas Excursiones Alojarse prehispánico Acrimatarse Reutilizando No precisamente Por delicadeza Perdí la vida Eso sería Muchas gracias Buenas noches Aplausos 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 Aplausos